Esta es la historia de Roberto, o Bobby, luego Bobby. Él a pesar de ser sambo, quería parecerse a un rubio de Filadelfia. La vida le enseñó después que si quería triunfar en una ciudad colonial, más valía un gringo de las afueras que un gringo de acá nomás. Él siempre quiso desambarse y americanizarse antes de terminar siendo un portero o chofar de combi. Así que mató al peruano que había en él y se creó una nueva persona, que no era ni samba ni gringa, sino más bien un cruce contra natura, algo que terminó convirtiéndose en su pesadilla. Cuando Roberto todavía era Roberto, solía ir a la Plaza Bolognesi donde todos los jóvenes blanquiñosos se juntaban a jugar pelota. Como todos, le había echado ojo a Queca. A nadie le importaba que Queca no fuera un colegio caro, o que su papá veje anónimos y que su mamá tenga una casa de solo un piso. Lo importante era su belleza y sus piernas siempre descubiertas. Roberto iba a verla jugar, pero ella no le hacía caso a nada. Hasta que una bola que alguien lanzó y que Queca no llegó a parar, rodó hasta donde estaba sentado. Roberto, aprovechando su oportunidad, se lanzó por la pelota. Y cuando la tuvo en sus manos y estuvo a punto de darse la Queca, ella lo observó bien y de repente le dijo, ¡Yo no juego con zampos! Estas palabras marcaron la vida de Roberto. Siguió yendo a verla jugar, pero esta vez se volvió más observador. Se fue dando cuenta que Queca no prestaba atención a los más trigueños, sino que se enfocaba en los más blancos. Así, se quedó con el que tenía el pelo más rubio y la piel más blanca, Chalo Sander. Todos los muchachos observaron despechados este suceso y no les quedaba otra que irse por su cuenta, fumar sus primeros cigarrillos y hablar de lo irremediable. Roberto los acompañaba desde lejos. Después de la ilusión arrebatada, todos desertaron la plaza. Todos menos Roberto, que trabajaba en una pastelería. Él se sentaba en su banca a ver la casa de Queca y comprendió que Chalo Sander solo había sido una etapa en su vida, porque ahora llegaba el pelirrojo Billy Maldigan, con su carro y sus raquetas de tenis. Fue él quien la llevó al altar. Roberto entendió entonces una cosa. O Maldigan, o nada. ¿De qué valía ser un blanquito más si había blanquitos desesperados y vencidos? Había un estado superior habitado por seres que lo merecían todo. El problema era cómo llegar a ser un Maldigan siendo zambo. Entonces, Roberto decidió des-zam-barse. Primero, se tiñó el pelo con agua oxigenada y se lo hizo planchar. Para la piel, ensayó almidón, polvo de arroz y talco de bótica. Pero seguía siendo un zambo. Le faltaba saber cómo vestía un gringo, cómo hablaba y cómo caminaba. Entonces, Roberto empezó a merodear lugares frecuentados por gringos y confirmó que estos se distinguían por su forma de vestir. Así, fue de los primeros en descubrir el blue jean, los zapatos de lona blanca, las gorritas con visera, la camisa corta flores o las casacas de nylon. Roberto logró tener todo un guardarropa que estaba a punto de convertirlo en Bobby. Pero esto le trajo problemas. En su barrio le habían quitado el saludo por pretencioso. En su casa no daba ni un centavo para la comida porque todo se lo gastaba en ropa. En su trabajo, el dueño, un mestizo regionalista, odiaba eso de no ser quien uno es realmente. Fue viendo el cambio de Roberto y no le dijo nada. Pero cuando llegó vestido como gringo, no pudo más. Le dijo a Roberto que si no venía con mameluco como todos, le daría una patada. Roberto la recibió con gusto. Intentando trabajar como chofer o mayordomo de un gringo, se le ocurrió que debía aprender inglés, pero no podía pagarse un instituto, así que se compró un diccionario y empezó a copiar todas las palabras en un cuaderno. Llegó hasta la letra C y tiró la toalla. Pero no desistió. Le quedaba el cine, que era más divertido. Se veía películas en su idioma original y repetía las frases hasta aprendérselas. Después consiguió un trabajo en el club de bowling de Miraflores. A los indígenas los trataba de manera neutral. Ah, pero a los gringos los trataba de manera servicial. Incluso se atrevía a lanzar algunas palabras en inglés. Y como los gringos se sentían comprendidos, le tenían simpatía. Fueron ellos los que lo llamaron Bobby. Y con ese nombre se inscribió en un instituto de inglés. Ahí, Bobby fue un verdadero chancón y conoció a alguien con sus mismas metas e intereses. José María Cabanillas. Como nadie los pasaba, Bobby y José María se fueron a vivir juntos y en su nuevo hogar crearon su propio barrio californiando lleno de música, cine y cigarros americanos. Con miras a irse a Estados Unidos, postularon como tripulantes de cabina. Pero aunque eran los más calificados, fueron desaprobados por ser mulatos talqueados. Esto los deprimió por un tiempo. Pero cuando el ánimo volvió, hicieron nuevos planes. Inmigrar como turistas. Trabajaron incansablemente para ahorrar y lograron por fin dejar esa ciudad que tanto odiaban. Todo lo que pasó después es algo previsible. Bobby y José María gastaron todos sus ahorros en un mes y se dieron cuenta que en Nueva York estaban todos los López y Cabanillas del mundo. Todos queriendo ser un yankee más. Con las justas, consiguieron una prórroga de su visa y de repente ya estaban hartos de todo lo que antes los enamoraba. De un hotel barato, pasaron a un albergue católico y de ahí a una banca del parque público. Solo les quedaba una opción. Enlistarse en el ejército a cambio de nacionalidad, trabajo y medallas. Después de tres meses de entrenamiento, estaban en un avión lleno de promesas rumbo a Vietnam. Gracias a cartas a su madre y el testimonio de José María, se supo que Bobby murió de un balazo después de haber sido enviado a reconocer un arrozal donde fueron emboscados. Bobby no sufrió. Todo fue rápido. ¿Y qué fue de Keke? Si Bob hubiera conocido su historia, tal vez su vida hubiera sido diferente. Billy Mulligan se la llevó a su Estados Unidos. Pasaron de la infinita felicidad a un matrimonio triste. Billy se aficionó al tragamonedas y las carreras de auto. Se metió con una empleada de su fábrica y empezó a golpear a Keke los domingos, mientras la llamaba chola de mierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!